Una mezcla de carne molida, nuez, almendras, un gratinado con queso, así que si quieres saber cómo es este delicioso pastel azteca de res, sigue viendo este vídeo. Bienvenido a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a preparar un delicioso pastel azteca con un relleno de picadillo de res, así que que empiece el sazón. Para comenzar con nuestro pastel azteca de res, vamos a utilizar una cacerola y vamos a agregar dos cucharadas de aceite neutro y vamos a comenzar sofriendo dos dientes de ajo finamente picados, una pieza de cebolla blanca finamente picada y vamos a sofreír por un minuto. En cuanto la cebolla y el ajo hayan tomado un poco de color, vamos a agregar un kilo de carne de res molida. Vamos a mezclar todo muy bien para que nuestra carne se comience a dorar. Después de 5 minutos de nuestra carne molida en el fuego, vamos a agregar aquí 50 gramos de nueces pecanas troceadas, 50 gramos de almendra fileteada, 1 cuarto de taza de aceitunas verdes sin hueso y cortadas en cuartos y sazonamos con una cucharadita de sal. Mezclamos muy bien y vamos a dejar cocinando por 5 minutos más. Es importante cocinarlo a fuego bajo para que nuestra carne no se desjugue por completo y se reseque y todos los sabores se puedan concentrar en esta cacerola. Podemos utilizar otros frutos secos como piñones blancos, piñones rosas, avellanas o cualquier combinación que sea a tu gusto. En caso de que no te gusten las aceitunas puedes omitirlas de esta preparación. Para continuar con nuestro picadillo del pastel azteca de res, vamos a licuar 4 jitomates cortados en cuartos. Es importante hacer la molienda sin ningún líquido para que nuestro picadillo no vaya a quedar demasiado húmedo. Después de sofreír por 5 minutos nuestro relleno del pastel azteca, vamos a incorporar aquí una taza de manzana picada en cubos pequeños, puede ser también piña, pera o durazno. Aquí es opcional y pueden dejarle o no la piel de la manzana. Una vez que incorporamos la manzana, vamos a agregar la molienda del jitomate a nuestro relleno. Vamos a mezclar muy bien y vamos a cocinar por 5 minutos más. Una vez que esté listo retiramos del fuego. Para la salsa de nuestro pastel azteca de res, vamos a licuar 2 piezas de jitomate, un diente de ajo, un cuarto de pieza de cebolla blanca. Vamos a utilizar también 50 gramos de chipotle en adobo. Esto es completamente opcional, pero si gustas más picante puedes agregar más cantidad de chiles. Vamos a utilizar 2 tazas de caldo de pollo y dejamos una molienda bien terza. Si quieres que el sabor de tu salsa sea mucho más concentrado y el espesor sea mayor, vas a dejarla reducir antes de agregar la sal. En el momento en el que creas que el espesor está correcto, vas a agregar la sal y vas a dejarla solamente 5 minutos más. Así tendrás el sabor correcto del chipotle y vas a dejar la sal en su punto exacto. Para continuar con nuestra salsa del pastel azteca de res, vamos a calentar una cacerola y vamos a agregar 2 cucharadas de aceite neutro y aquí vamos a verter nuestra salsa recién molida. Vamos a sazonar con sal al gusto y vamos a dejar que se cocine hasta que cambie de color. En cuanto la salsa haya reducido un poco, vamos a retirarla del fuego. Para continuar con nuestro pastel azteca de res, vamos a agregar a un sartén caliente media taza de aceite neutro. Vamos a dejar a fuego bajo hasta que se caliente muy bien. En cuanto el aceite esté caliente, vamos a freír las tortillas, cuidando que no dolen demasiado. En cuanto la tortilla haya cambiado ligeramente de color, vamos a escurrir el exceso de aceite y vamos a colocar en papel absorbente para que se termine de escurrir. Para comenzar con el armado de nuestro pastel azteca de res, vamos a sumergir nuestras tortillas ya fritas en nuestra salsa y vamos a colocar una capa en el fondo de un refractario. Puede ser en un refractario, cacerola o cualquier instrumento que sea apto para horno. Aquí podemos hacer nuestras capas del pastel azteca con cualquier salsa. Recordemos que este es un platillo demasiado versátil, así que podemos estar utilizando cualquier salsa que sea de nuestro gusto y el relleno siempre es opcional. Una vez que tenemos lista la primer capa de las tortillas, vamos a agregar un poco de salsa sobre cada una de ellas, simplemente para no perder la humedad. Es importante que sea una cantidad moderada ya que no queremos que las tortillas queden demasiado aguadas dentro del horno. Una vez que tenemos las tortillas listas, vamos a agregar una capa de nuestro relleno y vamos a distribuirla de manera pareja sobre toda la superficie. En este punto de la preparación es importante que nuestro relleno ya esté frío. Esto también para no aportar mayor humedad a las tortillas durante el proceso de cocción en el horno. Recuerda que para hacer pastel azteca puedes utilizar cualquier relleno que se te antoje. Puedes ocupar desde carne molida de res, cerdo o hasta pollo y vas a agregar los ingredientes a tu gusto. En este caso puedes sustituir por cualquier fruto seco, puedes agregar más frutas a tu gusto, incluso puedes sazonar con hierbas de olor de tu preferencia. Cuando tengamos nuestra primera capa de relleno, vamos a terminar colocando un poco de crema ácida por encima. Una vez listo, vamos a repetir el proceso con una nueva capa de tortillas y relleno. Ahora vamos a colocar una capa de queso manchego por encima. Este puede ser queso manchego, queso oaxaca, queso menonita, cualquier queso que se gratine y puede ir en rebanadas delgadas o también puede ir rallado. En cuanto tengamos todo cubierto de queso, vamos a llevar al horno precalentado a 220 grados centígrados, solamente hasta que gratine. Después de aproximadamente 15 minutos en el horno, ya tenemos el pastel azteca con nuestro queso gratinado. Esperamos un par de minutos fuera del horno para poderlo comer y no quemarnos y vamos a cortar una rebanada. Este pastel azteca alcanza para aproximadamente 12 personas y lo podemos acompañar de diversas guarniciones, desde verduras cocidas, una ensalada o cualquiera que sea de tu preferencia. Y bueno, así fue como nos quedó este delicioso pastel azteca de red con carne molida. De verdad que no se pueden perder el delicioso sabor que tiene este picadillo con fruta, frutos secos y ese gratinado encima que de verdad se ve muy prometedor, así que vamos a ver qué tal. El sabor de este picadillo es fenomenal, conserva lo mejor del sabor de la carne, con una combinación deliciosa entre los frutos secos y el dulce de la manzana. Así que para esta y muchas más recetas, síganos en la página oficial www.cocinadelegante.com, en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.